¿Quién me va a decir a mí que acabaría junto a ti? Si yo pensaba que para amar había que sufrir No me esperaba que tu cara fuera un estima clavada Y si me falta tu mirada no puedo leer Y menos mal que he conseguido reformarme de verdad No será por no haber pensado en caída me va a matar Que eres mi vida, que eres arte Que eres tú mi preferida, gracias por quedarte Desde siempre me he preguntado si al final triunfa el amor Y si yo estaba despeinada vivirlo mucho mejor Había tirado la toalla pero ya no me esperaba Que el universo fuera a conspirar para juntarme a ti Y menos mal que he decidido dejarlo bueno pasar Después de todo y sin embargo esta vida nos va a matar Somos vida, somos arte, somos pura ideografía Juntos somos aire Eres mi vida, eres arte, eres tú mi preferida Gracias por quedarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video